Bueno colegas, seguimos recorriendo otros apiarios para mostrarles el movimiento que hay en las colmenas Este apiario ya fue cosechado, se le sacó 15 kilos aproximadamente y se le dejó una alza de miel por el hecho de que había pillajes en ese entonces y bueno actualmente están laburando muy bien, están con buena cantidad de material vivo material en alza perdón Bueno, después lo que queremos mostrar nosotros en realidad estos cajones que están acá son núcleos, ya les vamos a mostrar entonces como quedaron los núcleos hechos de todas estas colmenas no solamente este piquetecito sino que más adelante también hay, a ver, seguimos mostrando Bueno, acá está la otra parte como ustedes verán hay gascos por todos lados, hemos sufrido una tormenta bastante fuerte, mucha cantidad de agua mucha piedra y algunos núcleos sufrieron las consecuencias al igual que las colmenas ¿no? con voladura de techo, nos tiraron de las tarimas cada tarima están las cuatro colmenas y como ven que hay unas colmenitas en cámaras vacías cámaras sin alza perdón son núcleos ¿verdad? le vamos haciendo a cada una de las colmenas en este apiario hay aproximadamente 80 colmenas y lo que hemos hecho nosotros es bueno, en realidad otra práctica que se lo queríamos mostrar otra práctica que realizamos los apiarios que es de las mismas colmenas sacar dos o tres cuadros de crías y armar un núcleo con reina fecundada para ampliar, completar cámaras y demás entonces ¿qué es lo que hicimos nosotros? bueno, en cada tarima tenemos cuatro colmenas de esas cuatro colmenas sacamos dos núcleos de cuatro cuadros ¿sí? mezclamos dos cuadros es decir que de una cámara sacamos dos cuadros de cría más un cuadro extra de abejas de cada una de las cámaras, pero lo pusimos de dos colmenas, un núcleo es decir que el núcleo quedó de cuatro cuadros más dos cuadros extra de abejas los dejamos en el Mimapiero trabajando allá hay algunos tapados, ya les vamos a mostrar vamos a tapar algunos para que lo vean así que aproximadamente casi 40 núcleos hay todos preparados para el monte de eucalipto completando cámaras nuevas ¿no? como ustedes se dan cuenta es todo material nuevo a ver, vamos a arrimarnos para que lo puedan ver ya les mostramos algunos destapados y las colmenas y las colmenas no sufren nada ninguna consecuencia siguen trabajando normalmente como ustedes se darán cuenta el movimiento es espectacular en las piqueras la abeja trabaja normalmente como les digo y no le afecta el sacar estos dos cuadros con un cuadro de abejas además además como les vamos a mostrar el núcleo que fue hecho de esa manera al dejarlo acá en el mismo apiario la abeja pecoreadora se vuelve ¿verdad? gran parte por lo menos y la abeja nodriza se termina quedando en la en la cámara de cría que armamos como núcleos ese núcleo como yo les contaba lo ha armado de 4 cuadros hace aproximadamente 3 semanas un poquitito más, 25 días ya está naciendo la generación de esa misma abeja acá llegamos a una parte de esos apiarios de esos núcleos hoy es un día muy caluroso y pesadísimo y lo que les queremos mostrar es el desarrollo que van teniendo cada uno ¿no? miren lo hermoso que están puestos están hechos de 4 cuadros si ustedes se dan cuenta que tiene 4, 5, 6 y el cuadro número 7 están ya trabajando hermoso 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 este está un poco quedado quedó en 5 cuadros el avance es muy tranquilo pero la mayoría están blanquitos este es otro con 7 cuadros a ver si lo puede ver bien que están realmente muy lindos muy lindos lo armamos como les decía con 4 cuadros más 2 cuadros de abeja extra y una reina fecundada no se ponen celdas reales porque ya sería muy tarde no nos va a dar el tiempo entre la fecundación y no nos queda mucho tiempo para el monte eucalipto está un poquito más arrollado ya tiene mucha abeja pero como les digo esto en 15 días más hay que ponerle alza prácticamente y para que florezca el monte eucalipto falta mínimamente 30 días entre 30 y 40 días ya les hemos mostrado otros videos anteriores con otros núcleos que los hemos hecho en otro sector pero miren la belleza lo blanquito que están hermosos están estirando mucha acera la verdad que es un lujo nos dejan muy contentos así que estos núcleos llegan sobrados para el monte eucalipto que esa es la idea ¿no? todo material nuevo como ustedes pueden ver hemos hecho un número interesante colmenos nuevamente 6 y el séptimo cuadro ya lo está tomando están blanquitos muy lindos muy lindos hasta nos han sorprendido a nosotros mismos también ¿no cierto? el desarrollo que tuvieron y bueno y las colmenas siguen produciendo bien no le afectan nada así que bueno entre todos los métodos que hemos hecho y mostrado quería mostrarles este también porque vale la pena son los núcleos que se hacen en el mismo apiario ¿no? que a veces algunos te dicen que no funciona bien porque se vuelve mucha abeja y demás y si lo haces con una abeja nodriza en gran cantidad no tenés ese problema por ahí puede haber alguna excepción y nada más vieron que este tiene más panelcito a los costados y menos avance tiene 3, 6 cuadros avanzó 2 cuadros nomás pero cuando nazca toda la abeja y acá desarmamos uno para mostrarle el avance que tuvo vieron que acá está más chico 3, 5 cuadros y el sexto recién está tomando pero están hermosos los dejan muy conformes bueno otro método más que les queremos mostrar con los que trabajamos nosotros ¿ven? este es el cuadro número 5 ya están operculando la cría una abeja muy mansita este es el cuadro número 6 de ese mismo núcleo bien labrado bien labrado hermoso una tranquilidad tiene la abeja espectacular se nota que hay mucha abeja nodriza trabajando y haciendo su tarea y como les digo ya están haciendo la generación de esa nueva reinita y por lo tanto ahora van a ser explosivos ¿no? miren el cuadro con cría que está adentro y tenés esos 4 cuadros bueno colegas un método más con los que trabajamos nosotros y ampliamos los apiarios y apostamos mucho al monte eucalipto mucho esperemos tener suerte nos vemos en un próximo video